Hemos vuelto gente, hemos vuelto con más de Mundo Cosplay, por supuesto que sí, y esta vez partimos de pie. Claro, partimos de pie, ¿por qué? O sea, creo que ya se está viendo, pero ¿por qué? Porque es Prop Time, me encanta como se llama esta sección, el Prop Time. ¿Por qué sí? Porque nos va a dar unos tips, por supuesto que sí, Rojo, acá presente con nosotros, que van a ser de tips referentes a los accesorios que ya nos trajo, dígase los props, por supuesto que sí, dígase, acá vemos pelucas, vemos obviamente una torreta en partes, ¿no? Que vamos a estar repasándola, también otras cosas más. Y esto, siempre con el fin de que ustedes en la casa también puedan aprender un poco más de esta maravillosa disciplina. Así que, algo que queramos destacar primero, holograma, algo que tú quieras destacar primero en esta ocasión. Eso. Pa, de una. Esto, esto, profe, esto, esto, yo quiero esto. Que vimos hace un rato las fotos de esto. Sí, sí, sí. Rojo, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de confección de esto? Bueno, como dije antes, este cosplay lo hice hace nueve años atrás, así que es súper casero como lo hicimos con mi mamá, que pescamos un globo y lo hicimos tipo Art Attack. ¿Ya? Y le empezamos a poner en grudo. ¿En grudo Art Attack? Sí, diario en grudo y hicimos como la cabeza, la cortamos y ahí quedó como la base de esto, que se ve por ahí. Ok. Y después mi mamá lo que hizo fue como darle una formita atrás, que es esta. Ya. Que por ahí pasa la cola del pelo de Zindra. Ah, perfecto, perfecto. Y después aquí lo que hicimos fue hacer igual un patrón para que quede con esta forma y aquí por dentro tiene alambres, así que esto se puede doblar así. Ah, no sé si se nota, no sé si podremos bajar un poquito las luces porque tiene luces. Efectivamente, acá. Tiene luces por medio. Acá adelante. No sé si se alcanza a ver en cámara, pero... Sí, se aprecia. Se aprecia perfecto. Ahí están las lucecitas prendidas, como pueden ver. No, pero igual ahí bajaron un poquito las luces para que se note mejor. Tiene lucecitas. Y tomando en cuenta que fue un trabajo que hiciste hace mucho tiempo, te adentraste a meterle luces, que yo creo que es como top level de cosplay cuando ya le metes, no sé, tiras RGB o cosas así. Fue muy complicado. ¿Cómo fue el proceso para incorporar esto en el trabajo? No fue tan difícil porque ahí lo que usamos fue como de estos juguetes que uno jugaba cuando es chico. Ya. Así que lo pegamos nomás. Ah, qué buena, así de una. Sí, como les digo, fue mi proyecto más casero y con lo que tenía hace nueve años en Calama, que allá no hay nada. No es verdad. Perdón, pero es verdad. No lo dije yo. Besitos para Calama, por supuesto que sí. Saludos para toda la gente de Calama. Oye, pero muy importante algo que cuentas. O sea, que muchas veces la gente se complica en el momento de pensar de cómo hacer un casco o hacer un gorro o algo así en un cosplay. Y, o sea, creo que todos en el colegio nos ha tocado hacer ese proyecto de el globito, ponerle papelito y todo. Gente, así también se puede hacer. O sea, aquí es prueba de ello. Así que aprendimos a Gouty en el colegio, al menos en artes visuales. Está bueno, está bueno, me encanta. Y yo quiero preguntar también, pasar a otra partida de esto, ¿por qué te haces tanto daño y trabajas con pelucas? Yo siempre lo pregunto. El 98% de los cosplayers que están acá nos dicen que odian trabajar con pelucas. Pocos nos han dicho que les gusta. O a lo mejor también no te gusta, pero lo tienes que hacer por obligación. No, sí me gusta, la verdad. Me gusta hacerlo. Pero es que igual es algo que estoy recién aprendiendo. No. Igual la banco, igual la banco un montón, porque, por ejemplo, las labores hogareñas y cosas así. Toda la gente dice como, ay, qué flojera hacerle lavar la losa. A mí me encanta lavar la losa. ¿Por qué a los cosplayers no les puede gustar hacer las pelucas? Son estadísticas, Gonzalo. Pregúntales a ellos por qué no les gusta hacer pelucas, no a mí. Pregúntales a ellos. Excepciones a la regla siempre ahí nos cuentan. Nos cuentan que también estás aprendiendo ahora esta área, ¿verdad? Sí, primero empecé con esa peluca que es de Rapunzel, que cuando la compré, bueno, la peluca es de Rapunzel, pero era como una trencita como súper flaquita y como que meh. Meh. Sí. Meh. Ok. Ya, ok, ya sé por dónde va esto. Y después lo que yo hice fue con esta que le llaman plancha guaflera, que es como que hace zigzag. Ah, ya, ya, sí, que son como tres tubitos. Ah. No, es como una plancha, pero es zigzag. Sí. Entonces, cuando tú la aplastas, queda ese zigzag. Sí, zigzag, ¿cuál es? Ok. Entonces, tú le vas haciendo como así a la peluca y eso le va a dar volumen. Entonces, ahí a esa le di un poquito más de volumen. Igual quiero como volver a hacerla porque ya está toda chascón. Mira. Pero esta peluca que tengo puesta, sí la hice yo al 100%. Ah, ¿y cómo fue el proceso también? Porque hay que decir que los peinados de Overwatch son muy extravagantes. Son súper anime. Son muy extravagantes. Se nota mucho que, y como estamos viendo ahora, el que tiene, por supuesto, puesto de Kiriko, error en este momento, tiene muchas cosas que ya está estática de por vida, me imagino. Como que desafía las leyes de la física. Exactamente. Es una cosa interesante. Materiales. ¿Cómo fue quizás para llegar a ese proceso o no? Porque obviamente un peinado normal no queda así realmente. ¿Cómo fue ese proceso para llegar al resultado? Bueno, primero vi hartos tutoriales en YouTube, en TikTok, en donde sea que hubieran tutoriales, vi muchos tutoriales. Ok. Y esta era una peluca larga, lisa, que fui cortando de a poquito, que le fui pegando como por acá, por acá, y fui haciendo la colita. Y después aquí lo que hice fue que adentro tiene como un pluma bit, por así decirlo, para que lo sostenga. Y eso es lo que sostiene. Y después con la crepera o guaflera o como le digan, le di volumen y después ya la peiné así y tiene mucha cola fría, mucha laca, para que se quede ahí parada. Porque yo pensaba que flojera hacer ese mechón entero escarmenando y cosas así, porque que flojera. Y claro, por el tema de la pluma bit que me dice, perdón, que mencionas. Bueno, tiene todo el sentido del mundo, o sea, es como, es lógico ahora que como que después de que lo mencionas. Y además que si haces mucho como escarminar el pelo, después queda la peluca muy pesada. Entonces después como que te va a ir para atrás. Buen punto. Así que con la pluma bit es un buen tip. O con algo como espuma, cualquier cosita así, es súper bueno porque la peluca así no queda tan pesada. Entiendo. Oye, mira, yo me voy a llevar esto de aquí, permiso. Me lo voy a llevar porque hay que revisar algo que me hace mucha. Sí, me lo llevo aquí. Chao. Adiós. Me voy. Adiós. Lléveselo nomás. Igual yo como que de repente lo veo el de cindra y me gustaría algún día como ponerme ese, creo que no me queda, probablemente soy muy cabezón para eso, pero estaría interesante tener puesto el sombrero de la cindra porque es maravilloso. Mira, lo que pasa, Gonzalo, es que Gigi no Killjoy, no hay torreta. No, tenemos la torreta de esta manera para que podamos revisar un poco el proceso porque mucha gente se pregunta, ok, ve la torreta completa, qué bonito, pero cómo es llegar quizás al resultado de una torreta como la de Killjoy en este caso. Y ustedes se darán cuenta que son muchas, muchas piezas, que cada una va unida, obviamente, de diferente manera. Es como armar un Lego en el fondo, ¿no? Sí. Es que ya había hecho la torreta anteriormente con un amigo porque esta torreta es estaba impresa en 3D y mi amigo fue el que hizo el diseño y la impresión y después yo ligé mucho, rellené mucho para que quede así como lo más lisito posible. Y bueno, la primera torreta era así como fija. Yo tenía que andar en el metro o en la micro con la torreta así, toda la gente me miraba porque no tengo auto. Así que andaba con la torreta ahí, la gente me gritaba Killjoy en la micro o en el metro y yo así como... Así que ahora con la nueva que hicimos de que esta se mueve, el pollito se mueve. Tiene rueditas. Tiene rueditas para llevarla más fácil y también se puede desarmar así como aquí tiene las dos patas de atrás que se ponen por aquí. Ya. Ah, claro. El pollito que hay que pegarlo. Y después aquí esta que yo le llamo la casita. La casita, ya. Está suelta que aquí tiene que tener un imán porque aquí adentro va la batería que tengo que sacarla para cargarla y... Ah, es todo un proceso entonces. Sí. Y aquí tiene, bueno, por aquí atrasito tiene un botón donde ahí la prendo y el motor ya después funciona y ahí se puede mover. ¡Oh! Entonces, si yo la llevo desarmada alguna vez es más fácil porque llevo como dos bolsos y listo. Claro. No ando con la torreta así y además que igual pesa. Debe pesar como cinco kilos en total. Entonces andar en el metro así, permiso. Permiso. Y que nadie te lo rompa también porque obviamente es peligroso el metro. Hago el llamado inmediatamente que si usted, usted organizador de eventos, usted, usted, déme por favor mi cámara, déme por favor la uno. A él, tú tenés la cámara a uno, por favor. Pínchame la uno, director, muchas gracias. Que usted, planificador de eventos, usted organizador de eventos, que quiere a Raw en su line-up de cosplayers, cuente por favor con transporte para ella para que pueda llevar estas cosas con facilidad ya. Por favor, le hago el llamado inmediatamente. Es como informalmente los representantes de la Raw, por decirlo de alguna manera. No, pero es súper importante eso de que para accesorios como estos que más encima, ahí estamos viendo. De hecho, se alcanza a ver cómo se mueve, que guau. Sí, de hecho, veámoslo full pantalla. Mientras nos vamos a movilizar un poquito, mientras vemos el video de la torreta funcionando, vamos a volver a nuestros asientos, obviamente, porque ahora se viene una sección diferente. Me encanta que la torreta se mueva. Sí, la verdad es que es un detalle que no muchas veces se ve. De hecho, creo que nunca he visto que un cosplay tenga una torreta que se mueva. Yo, por lo menos, a mi nivel personal. Deja y te lo loco. La verdad es que sí, pero ¿con qué vamos, Gonzalo, ahora? Cuéntame. Mira, ahora vamos con una sección que, ¿verdad? Me encanta, me encanta, porque da para más risas que para otras cosas. Porque se llama Adivina Buen Adivinador. Adivinador, muy simple, lo cuento de esta manera. Tendremos una, digamos, lo tematizada versión de esta sección, porque vamos a estar con personajes de League of Legends y también de Valorant, tratando de adivinar cuáles son. Cómo se adivinarán, preguntarás tú. Es muy simple. Ponemos una imagen extremadamente pixelada y nosotros te vamos a dar algunas pistas. Y ahí cuando tú, obviamente, sientas que puedes tener como una respuesta de quién podría llegar a ser, obviamente ahí vamos a ver si es la correcta o no. ¿Te parece? Sí, me parece. Perfecto. Sí, director, vamos con la primera nueva imagen. Pero es que es imposible. Es imposible. Sí, la verdad es que es imposible. No sé Minecraft. Mira, hay que destacar, obviamente, que esta es una especial. Mira, una pista es una especial, Valorant y LOL. Claro, eso es lo primero. Recordemos que está tematizado en esos dos juegos. Pero no te guíes tanto... O sea, que puede ser uno de los 200 campeones de LOL o de los casi 20 gente o 20 y tantos de Valorant. Pero no te guíes tanto por los colores porque se confunde un poco ahí. Ah, mira, te voy a decir algo. Su nombre en español significa arrasar. Está complicado. ¿Vamos con otra más? ¿Prefieres otra más? Segunda pista, ¿sí? ¿Vamos? Sí. A ver. Es una ingeniera que le traen los explosivos y la pintura. Ya ahí está. ¿No? No, no sé. Última pista. Vamos con la última, vamos con la última. Es oriunda de Brasil. Manito. ¿Es Raze? No sé, tú dime. ¿Es Raze? Yo digo que es Raze. ¿Vamos a darle imagen? Sí. ¡Era Raze, efectivamente! Obviamente, Valor acaba de destacarlo, pero sí. Era Raze. Estaba difícil. Yo creía que los colores se podían confundir con Chamber porque estaba como un rosadito, hay un azulito. Como que me daba esa impresión, así fue como, no te guíes por los colores. Vamos con el siguiente, por favor, señor directora. Vámonos más porque tenemos más para adivinar en esta ocasión. Claramente, una imagen clarísima. Por supuesto que sí. Puede ser un charco de agua, perfectamente. Claro. Podría ser Omen. Podría ser Omen. ¿Te la juegas? No. ¿Segura? Segura. Quiero una pista. Ya, vamos con la primera pista porque está dentro de los personajes originales del juego que corresponde. Es uno de los personajes con los que salió este juego. Es del line-up inicial de cuando salió aquel juego. Como ya te dije, puede ser LOL o puede ser Valor. Ya, quiero otra pista. Perfecto. La siguiente es que caza desde las sombras. Ah, si era Omen, digo que es Omen. Vamos a verlo, señor director, porque sí, era Omen. Es que la gama de colores como que se apuntaba, se apuntaba, pero el pixeleado está brutal. Sí. Por no decir otra cosa. Sin pistas puede haber sido también mal, Sahar, pero la primera pista ya lo descarta de una. Claro que sí. Efectivamente. Pero bueno, hay más. Vamos a verlo, señor director. Adelante. ¿Qué es eso? Lo mismo me pregunto yo. ¿Qué es eso? O sea, yo sé lo que es, pero mira, la primera pista puede ser muy clave. Sin saber me parece como casi a Club Trap de Borderlands, pero claramente no es. Este personaje se nota que hace muchas sentadillas. ¿No es Tarín? Podría ser Tarín, pero no, en este caso no es Tarín. Pero se nota que hace muchas sentadillas. ¿Otra pista? ¿Qué es esta pista? Mira, lo voy a decir como es. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¿Qué es esta pista? No, ya vamos con la pista real. Es un ex militar de Estados Unidos y coloca, bueno, lo voy a decir como está acá. Dice, coloca pelotas de humo. Esferas de humo habría sido un poco más. Dice pelotas de humo. Yo digo que es Brimstone. ¿Respuesta definitiva? Sí. Lo que juega. Vamos a verlo, señor director. Porque efectivamente sí, era Brimstone. Oye, está brutal el cosplay, ¿ah? Está increíble. Está muy bueno. Oye, está brutal el rojo también. No nos ha tocado que adivinen tanto los cosplay, Iván. ¿Tres de tres, de hecho? ¿De una? ¿Estás preocupado, Lograma? Mira, esta va a estar buena. Esta va a estar buena. Vamos a verlo, señor director, por favor. Vamos. Clarísimo. A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Ya, primera pista. Igual la primera pista de una como que te haya una base importante del juego que corresponde y quién puede llegar a ser. Porque se le shippea con Soba. Podría ser un Pokémon perfectamente. Tengo una idea, pero quiero otra pista. Mira, puedo darle. Da la tercera mejor. ¡Ah, no! Da la tercera porque yo encuentro que lo va a adivinar. Sala mejor que Fonasa e Izapre. Es Sage. Vamos a verlo, señor director, porque efectivamente sí era Sage. No, había que saltarse a la tercera. No se podía llegar afuera. No se podía llegar afuera. La segunda parte que es asiática era muy obvio y la tercera era como... Por supuesto que sí. Tenemos más para adivinar, ¿no? Por supuesto que tenemos más, Gonzalo. Vamos a verlo, por favor. Vamos a verlo, por favor. ¡Todo se polograma! Ah, me cae clarito. Mira, la verdad es que está interesante, ¿ah? Pero yo creo que vamos con las pistas, ¿no? No te es la primera de una. Es demasiado obvio. No, la primera es demasiado... Pero mira... De hecho, la tercera podría ser porque... ¿La tercera? Yo creo que tres, dos, uno la es mejor. Se unió a la Orden Sagrada de los Sentinelas de la Luz. Luz, 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 Luz. No sé. Otra pista. Vamos con la siguiente. Fue condenada a ser acechada por la sobrenatural Niebla Negra. Tengo una idea, pero necesito la tercera pista. Ya. Tres la asesinó y encerró su alma. Sena. ¿Respuesta definitiva? Sí. Vamos a verlo, señor director, porque efectivamente sí era Sena. Es que la verdad es que si hubiéramos partido por la última ya... O sea, la primera era demasiado obvia. Sí, sí, sí. Pero es que queremos que gane. Es lo importante. Que la pasen bien y que gane, claro. Lleva cinco de cinco. Pero hay más. Todavía puede fallar. No es que quiero que falle, claramente, pero... Vamos a ver, a lo mejor señor director. Mira, debo decir que yo vi esta imagen y viene con trampa. Viene con trampa, es verdad. Viene con trampa. Este es el adivinador, buen adivinador, truco. Acá hay trampa, acá hay trampa. Sí, sí, sí. Este es el truco. Porque, a ver... Una pista no la vamos a dar porque es demasiado obvia, pero vamos a partir por la segunda, porque pertenece a la Isla de las Sombras. ¿Ya? ¿Otra pista? Te voy a dar otra pista, pero se llama para que entres como en contexto. Sobrevive atormentando y torturando a sus víctimas. ¿No es viejo? ¿Respuesta definitiva? O sea... Sí. ¿Respuesta definitiva? Definitiva. Vamos a verlo entonces, señor director, porque no era viejo, era tres. Pero por eso te dije, la imagen venía con trampa porque no era 100% tres. Es tres truco. Es tres truco. Claro, era el lulo. No, la tercera pista era, apresiona a sus víctimas en su linterna. Era demasiado obvio. Hubiera esperado la tercera. Sí, es verdad. Allí habría sido mucho más evidente todo. Pero, ¿viene ahí? ¿Viene ahí cinco de seis? Muy bien. O cualquiera... No todos los he invitado. La verdad es que sí. Y la última fue por trampa. Hay que decir que hicimos trampa. Hay que decir que hicimos trampa. La verdad es que sí. Y hablando de trampa y otras cositas que pueden encontrar son en nuestras redes sociales. No se encuentran en todos lados como arroba VXSport. Tanto en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Y además de eso pueden visitar nuestro sitio web www.vxsport.com donde pueden encontrar muchísimas novedades de la industria de los videojuegos, deportes electrónicos, cine de absolutamente todo. Como lo que está pasando con el Chocax que está acusando a Valve de una estafa, Gonzalo. Ridículo, en verdad, el muchachito. Es que mira, igual lo entiendo. Después de abrir 400 cajas de Counter Strike y que no te toque nada. Mala suerte nomás. De eso se tratan esas cajitas. Es el facto de suerte. No lo sé. Igual sospechoso. Igual sospechoso. Pero... O sea, a menos que te digan que hay un patrón de selección de cajas, como que te garanticen que a ciertas cajas sale algo. Si eso está especificado, te creo. Pero si no está especificado, es pura mala suerte nomás. ¿Qué dices tu rojo? ¿Es mala suerte? Sí. Aparte que el Chocax, como que no le daría nada a quien daría el Chocax. Oye, ahora la verdad es que me quiero ir para la casa. Yo me siento mal, gente. Yo estoy enfermito. Me voy a ir ahora para la casa. Voy a dejar el programa en las manos de Gonzalo. Nos vemos, señor director. Cuídese. Nos vemos mañana. Roto tuyo el programa. Te toca a ti. Bueno, gente. La sección favorita de holograma viene ahora. Permiso, ¿eh? Me cruzo en tu cámara porque estoy enojado. Estoy molesto. Dale un truco con todo. Ay, qué miedo. A ver. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero sí, hoy toca maldito cosplay y, bueno, lamentablemente debo decirlo. Yo ya sé qué personaje nos toca hacer el día de hoy. A ambos, porque hoy pagamos por plato doble. Así que, señor director, vamos a ver qué nos toca hacer el día de hoy. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Mira, ¿sabes qué es lo que me deja muy tranquilo? Es que a nivel de vida, yo no estaba familiarizado con quiénes eran hasta ayer. Yo nunca los vi en su programa original ni nada. No tenía ni idea de quiénes eran. Pero después de que me enteré, dije, oh, no. Holograma. Bueno, es lo que nos toca, ¿no? Hay que hacerlo. Supongo que sí. No hay de otra, no hay de otra. Yo debo decir que Holograma viene pre-preparado. Despójese, por favor, del polerón, estimado. Sí, debo decir que estuve con el polerón todo el programa, pero era porque antes de empezar me hicieron ponerme la polerón. Así que, digamos que por alguna razón estaba esperando. Me daba miedo llegar a este momento, la verdad, Gonzalo. Está tan flaquín. No quería, no quería llegar a este momento. No quería, no quería, pero aquí estamos. ¿Cómo están, gente? Invítenlo a unas casuelitas. Lo bueno es que ahora no tengo tanto calor. Hace calor, efectivamente. Me siento bien. Mira, y lo que veo, por supuesto, que sé que tú en cuanto a color de cabello ya estás bastante favorecido con el asunto. Pero igual tengo una peluca acá. Hay dos. Hay dos pelucas. Hay dos pelucas. Y hay bigotes aquí. Aquí hay dos bigotes también. Y también hay bigotes. Ay, ahí hay gente. Esto es peligroso ya. Partamos, porque aquí hay... Ah, y realmente una peluca por sobre la otra. Obviamente, como tú tienes el pelo corto, te favorece muchísimo más. Me favorece más, muchas gracias. Claramente. Esto es así, ¿verdad? Como que aquí para atrás, ¿no? Sí. Esa es la idea. A ver. Mira, yo tengo el moño acá. Rob, ¿te podrías poner de pie para ayudarme, por favor, en esto? ¿Por qué? A ver. Porque esto... Y mira, y va llegando. Tengo más gente al estudio para ver esto. Llegaron, pero ahora es que... Claro, sé, porque es un programa, pero ahora es que no. Oye, qué terrible. Holograma, creo que, por favor, proceda también con su bello facial. Adelante. La semana pasada me acuerdo que nos intentamos poner también bigotes. ¿Qué es esto? Ahí está. Creo que nos vemos increíbles, ¿no? ¿Sí? Creo que nos vemos increíbles, ¿no? No, a ver, este tipo está con los brazos cerrados, así. A ver. Mira, nos acompaña, por favor. ¿Alguna hacer el ridículo, por favor? Ah, nos trajeron... Espera, espera, espera. ¡Hay accesorios de por medio! Nos trajeron pulsera. De hecho, me va a sacar mis accesorios. Los del copre y de Gonzalo. Una variedad de pulseras impresionante para elegir y regodearnos. Rob, te damos a ti el privilegio de elegir qué pulsera nos vamos a poner. ¿Qué es esto, madre mía? No puedo creerlo. ¿Qué es esto que está colgando de acá? Oye, me cabe una pura pulsera. Las demás no me caben, ¿te caben a ti? No, no sé si me quepen, es verdad. Ya, esta es el cartel, porque está toda enredada. Esto no sé si me quepen. Yo creo que me queda ahí. Toma, tengo más pulseritas aquí. No me quedan, tengo las manos muy gorditas. Es mi ofrenda. No, tengo las manos muy gorditas, no me quedan. Son todas chiquitas. Vamos al gol mejor, Gonzalo. Porque ya me están diciendo lo que hay que hacer. Y la verdad no me... Ya, tenemos que... Y más y más la pose es eSport, entonces estamos acostumbrados a esto. Por favor, pose con nosotros. Ahí está. Ahí está. ¿Nos parecemos o no? ¿Qué dice el estudio? ¿Nos parecemos o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien. Rob, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te pasaste, en serio que sí. No era la manera más elegante que tenemos para despedirte, pero es la única que tenemos. No, está bien. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero obviamente estamos llegando al final del programa y este momento es todo, todo tuyo para que puedas dejar tus redes sociales, mandar un saludito, lo que tú quieras. Este momento en la pantalla es todo tuyo. Bueno, un saludo a todos los que van a ver el programa, los que lo están viendo. Y un gran saludo a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que son los que más me han apoyado y gracias a ellos estoy aquí hoy. Y a mis amigos que también siempre están conmigo y a los que me siguen y a todo el mundo, en verdad, gracias a todos ustedes, estoy aquí hoy. Me encanta por ir. Lo veo logrado intentando mover el labio superior y sencillamente no puedo. No puedo. En serio, muchas gracias. De mi día no puedo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo también a toda la gente que tú le transmitiste. El saludo a la familia de La Roa, por supuesto, que sí que han estado presentes acá en el estudio con nosotros. De hecho, le encantamos una vez con un playa a tu mamá acá en el estudio. Es un momento muy lindo que pudimos compartir. Bueno, esto es todo por el día de hoy, Pueblo. Claro que sí, Gonzalo, pero me están diciendo que nos vamos a ir bailando. Pónganle una musiquita y nos vamos. Que estén bien, gente, cuídense mucho, ¿ah? Pero no me sé la coreo. Yo tampoco. ¿Cómo esto? Adiós.